Que bien se ve, juntos lo haremos posible Unidos nadie nos puede vencer Unidos recuperaremos Puebla Que bien se ve, es por la gobernatura Vamos con Enrique Dojer porque él es El que nos traerá la unidad Si nos unimos ganamos, nadie nos podrá vencer Unidos recuperaremos Puebla Unidos todos con Enrique Dojer Si nos unimos todos con el PRI sí ganaremos Unidos recuperaremos Puebla Con Enrique Dojer por el PRI Con Enrique, Enrique Unidos, unidos Unidos recuperaremos Puebla Unidos todos con Enrique Dojer Si nos unimos todos con el PRI sí ganaremos Unidos recuperaremos Puebla Con Enrique Dojer por el PRI Con Enrique Dojer juntos ganaremos A nuestro Puebla recuperaremos Que bien se ve, juntos lo haremos posible Unidos nadie nos puede vencer Unidos recuperaremos Puebla Unidos recuperaremos Puebla Unidos recuperaremos Puebla Núifiques Accounting migrants A nuestro Puebla